Yo no sé qué le pasa a Mariela Cuando le duele la muela, también los oídos y hasta la cabeza Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es parrandear Mira chico, lo que pasa con Mariela Es que no quiere trabajar, no quiere trabajar ¡Arre! No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es parrandear Porque ella lo que le gusta es parrandear Oye Mariela, mejor vente a gozar con Freddy Show Al cabo, es lo que te gusta Vaya Freddy, exagérale, exagérale Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es parrandear Porque ella lo que le gusta es parrandear Vaya Freddy, exagérale Desde money, exagérale Lo que tiene son ganitas de bailar Lo que tiene son ganitas de bailar